¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Glass of Cash Bueno chicos, lo prometido es deuda Aquí veis que tengo 6.000 de monedas para gastar Vamos a hacer una gran apertura de máquinas chicos Cogeros unas golosinas, unas palomitas Que vamos a estar aquí un rato abriendo máquinas Vamos a ver si llegamos a las 300 gemas para tener ese nuevo coche chicos que se compra El coche Vulcano y así poder probarlo en partida Y nada, a ver si nos tocan legendarias Vamos a ver si sale transformable por ejemplo Venga, primera máquina chicos, vamos a ver Bueno, coche que no tenía, taxi de Londres Vamos a ver si también recuperamos Porque creo que gastamos para poder tener el nuevo coche fusionado Que por cierto, si no lo habéis visto Os dejaré por aquí arriba el enlace de los coches fusionados Por no deciros el que más me gusta Y mirad, está chulísimo Tuvimos que dar muchas legendarias Efectivamente no tenemos ni el barco submarino Nos faltaría uno para tenerlo al máximo Nada, a ver si sacamos el transformable Venga, vamos allá Segunda máquina chicos De momento bien, nos ha salido el taxi de Londres Ahora nos sale morada Frankers coche Venga, dos gemas, perfecto Falta menos de la mitad para llegar a 300 Ahí está Venga, si me vas dando gemas Tampoco está mal Coche de lujo Una gema más Vamos rápidos eh chicos Tampoco nos vamos a entretener mucho Ahí está Dos gemas Otra morada Mientras salgan moradas Que me vayan dando dos gemas Está muy bien eh chicos Para crecer más rápido A ver Bueno, taxi de Londres De nuevo Venga morada Este sí chicos Este es nuevo coche De esta última actualización Piano de cola Un coche piano Es que manda Venga va De momento muy bien eh chicos Legendarias Van a salir seguro Ahí está El bus de Londres De not doppler Perfecto Nada, recordaros que dejéis un like Al vídeo chicos Que a veces se os Olvida eh Yo la verdad Que lo Lo agradezco mucho Me doy cuenta De cuando dais a un vídeo like Y a cuando no le dais La verdad que Me anima a subir más vídeos Vale Luz del sol Nuevo coche también Me cago en 10 Los vamos a sacar todos De la nueva actualización Y eso quiere decir Que también vamos a conseguir Las 300 gemas Para comprar Vulcano Mira va Safari Una gemita Enseguida entramos En las 200 gemas chicos Vale Coche nucial Una gema Insecto Una gema más Morada Horizonte Bueno, bueno, bueno El horizonte Dos gemas Como A ver si sale Épica ya Que ya Uff Y vamos a las cuentas Y no sale Vale Coche nucial De nuevo Por dios Morada Bus De Londres Me da experiencia Tampoco Porque estoy al nivel 100 Chicos Vale, vale, vale Coche string Dos gemas Mientras sean moradas Que están saliendo Una barbaridad Vamos bien Vale Si de car Lo que pasa Que al estar al nivel 100 Ya me deberían de dar Algo de gemas O algo Es que no me dan nada Aunque no esté maximizada Barco de la fortuna Lo que decía Chicos Bueno, así tenemos Para una próxima actualización Si meten nuevo coche Hemos tenido suerte Chicos Que en esta actualización Hemos tenido Todos los coches Para fusionar El nuevo coche Vale El polar Perfecto Dos gemas Eso es lo que Épica Limusina Limusina, perdón Que la tuvimos que dar Para fusionar El holandés Ese barco Fantasma Vale Astronauta Vamos una gema Otra épica Coche de bomberos Que no tenemos San máximo Por lo cual Me dan 5 gemas Ni tan mal Vale Triciclo Una gema Y ni auto Común otra vez Duque A ver Vale Morada Coche de vidas Chicas Chicos Y hemos abierto Ya la mitad De máquinas Que teníamos que abrir Hemos abierto Ya 30 máquinas ¿Eh? Y quedan otras 30 Venga va Cruzamos Los dedos A ver Si tenemos suerte Por Dios A ver Pues al final Nos vamos a quedar Cortos Chicos Ni 300 gemas Ni nada Venga Dame 5 Bien 5 gemas Bien 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 La legendaria A ver cuando sale ¿Eh? Épica 5 gemas Bien Bien Venga va Que remontamos Coche de salvavidas Nada No lo tenemos maximizado Y a ver Y a ver aquí Este sí Vale Monoglumen Vale Coche cápsula 2 gemas Ahí está 20 máquinas Queda Por Dios Que no me va a ser legendaria Ahora Venga sal Una legendaria Tío 60 máquinas Tiene una legendaria Que parece que mentira Una sola Pues no ha sido mala apertura Lo que llevamos Pero Que siempre se quiere una legendaria ¿No chicos? No estáis de acuerdo Común Venga y ahora ¿Qué me dices? Casi Venga Épica Vale Lo doy el choque 5 gemas Y a partir de ahora Lo voy a dejar La animación Porque tiene que salir legendaria Ahí está Es común Fuera Montaña rusa Y la siguiente Una de suelte chicos ¿Qué nombre tiene este coche? ¿Alguien lo sabe? Bueno Este creo que es el que faltaba De la nueva Actualización No estoy seguro Pero creo que sí Faltaría el Vulcano Que no me va a dar Para comprarlo Cosa que Que me fastidia un poco Pero vamos Que Ya ahorraré más dinero Haré una apertura Ya Dejadme abajo en los comentarios Si queréis que la suba O la subo yo aparte Y ya traeré el coche Vulcano Para otra Vale El barco de la fortuna Camión tropa Venga Venga Dejo la animación 10 máquinas Y ha abierto ya 51 máquinas Tío No me sale una No quiero insultar No quiero que se me vaya A la boca Otra vez El mono Cuántas veces Nos ha salido Seguidas Otra vez ¿Te imaginas? Madre mía Qué disastre Qué disastre Qué disastre 60 máquinas Dios mío Que salga Que salga una legendaria Carreno de supermercado Qué mierda es esta Otra morada Otra morada Otra morada Épica A ver qué me da El ariete Tomasinizado 5 gemas Bueno 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 Venga Te lo compro Morada Franky Scoti Tres máquinas No sale No sale No va a salir 60 máquinas Si no sale Legendaria Chicos Madre mía Lento Bueno A ver Cuatro Última máquina Última máquina Si sale O vuelvo Loco Casi Épica Joder Camión de misiles Vale Ahora lo tendríamos Max 60 máquinas Chavales 60 máquinas Y aquí le pasan Los coches Están bugueadísimos Venga hombre No mejor lo ves Joder Vale Y fin Gemara Una legendaria Pues nada chicos Hasta aquí la apertura de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Un poco Al menos Que os lo hayáis pasado bien Y nada Dejad abajo un like Suscribiros si no lo estáis Y pronto Más Crash of Cards Eh chicos Tengo nuevos vídeos pensados Así que Campanita Y atentos Eh Hasta luego